Puka Magaru El guapito es Conepiteos La buscó, la besó Bam, bam, bam Pupupu Puka Pupupu Puka Don de amor Pupu Pupupu Puka Pupupu Puka Don de amor Pupu Puka Magaru La buscó, la besó Bam, bam, bam Puka Puka en Aleñazos De un valle nevado La historia quiero cantar Con bosques y fuentes De agua miel para brindar Y había en este bosque guay Un ninja juguetón Enseguida goza la aventura que hay En un cuento tan molodón Sí, me parece que este árbol está relleno de sirope Al agua ¡Pum! ¡Hala! ¡Uy uy! ¡Mira bien lo que soy capaz de hacer, Garu! Se supone que me ayudarías a encontrar sirope de arce y no a pelear. Vale. ¡Menuda fuente hemos encontrado! Los amantes de las tortitas y los gofros te estarán siempre agradecidos. ¡El sirope es mío! ¡Ojo! ¡Reclamo este árbol! ¡Y reclamo el bosque entero! ¿Cómo? ¡No puedes reclamar todo un bosque! ¡El bosque y el sirope es para todos! Ya, pues entonces reto... reto... ¡A mí! ¡A mí! ¡Rétame a mí! Reto a Garu a una competición de tala de árboles. ¿Eh? ¡Oh! Si gano yo, todo el sirope de este bosque será mío. Debes aceptar el desafío, Garu. El sirope de arce es para todos. Es pan comido. No te será difícil ganarle. Pues... buena suerte. ¡Arbol va! ¡Arbol va! Eso tiene que ser trampa. No puedes alcanzarme, Garu. ¡No! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bull! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien! ¡Muy bien, ja, 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 ja! ¡Muy bien! ¡El mejor de los tres! El que llegue antes arriba, gana. Ahora veremos quién toma el control del sirope. ¿Eh? Empezamos cuando suene este silbato. No eres más que comida de ardillas, Garu. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La victoria está al alcance de mis manos! ¡El que más haga de cinco! ¡Te reto a una tala auténtica de leñador! ¡A ver cómo mejoras eso! ¡Con madera petrificada! ¿Qué ocurre, Garu? ¿No puedes cortarla? ¡Oh, oh! ¿Qué buenos leñadores van a querer el famoso sirope de arte de Santa en sus tortitas? ¡Eh! ¡Qué leñazo! ¡Buen trabajo, Garu! ¡Menuda paliza! ¡Bueno! Creo que el sirope está a salvo otra vez ¡Ah! ¡Este sirope es de Moji! ¡Aaah! Pero este tío nunca se rinde Un leñador sin su hacha es solo un hombre con camisa de franela a cuadros ¡Este tronco solo puede ser para uno de nosotros, Garun! ¡Oh, demasiadas tortitas! ¡Fuera de aquí! ¡Esta es mi pared! ¿Qué historia creéis que cuenta este tótem? Yo diría que la de la guardabosca es buca, que siempre consiguió a su chico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.